Toda la línea a cargo, más Ford 4000 y Transit. Costándole siempre al país. Ser parte de la empresa, representarlo, para mí es un orgullo. Está muy buena, muy moderna, muy linda. Siempre se destaca por la innovación, la atención. Jorge es un hacedor y como tal siempre está haciendo cosas nuevas.